Música En esta etapa de nuestra vida laboral aquí en la alcaldía distrital hemos impulsado diversos programas de orden social en Santa Marta y particularmente hacia el sector educativo el programa de alimentación escolar se ha fortalecido son más de 52 mil almuerzos y desayunos estamos entregando en los colegios públicos de la ciudad a los hijos de muchos de ustedes con cerca de 11.500 millones de pesos y vamos a entregar más almuerzos o desayunos particularmente los internados en la zona rural pero por la negativa de tres concejales de la ciudad esos niños en esa zona rural no van a tener almuerzos que comer ni desayunos hemos implementado hemos implementado un programa de compra de tabletas de computadores en principio entregamos 3.700 computadores con aportes de la nación en el distrito en suma de mil millones de pesos respectivamente pero después hemos hecho una compra que según entiendo es la segunda más grande que ha hecho una capital de este país compramos 28 mil computadores portátiles tipo tabletas entregamos 2 mil a los maestros y vamos a entregar 26 mil a los colegios ¿por qué no se han entregado? porque los recursos adicionales que fueron negados ayer en el consejo por estos tres concejales y respaldados por otros tantos de las corrientes políticas opuestas al progreso de la ciudad estaba la financiación por cerca de mil 100 millones de pesos aproximadamente para la colectividad en 60 colegios donde se van a distribuir estas 26 mil tabletas para los estudiantes computadores que van a permitir que en algunos colegios estemos en una relación tres niños cuatro niños y hasta dos niños y en unas cuantas más hasta un niño por computador cuando llegamos había una relación casi de 40 niños por computador es decir que si imaginamos un salón de clases de 40 niños solo uno solo existía un computador para ellos con lo que significa en turnos ahora estamos aumentando esa capacidad para que solamente tres o cuatro niños hagan turnos por un aparato pero claro que tienen que tener conectividad pero bueno por esa negativa caprichosa no hay conectividad para esos computadores en los colegios pero vamos a llevar esos computadores porque tenemos que seguir trabajando por Santa Marta para impulsar el cambio contra el viento y mareja porque al final la conectividad no es ni para mi oficina ni para mi casa cuando se está negando la conectividad a los colegios se le está negando el acceso a internet que es un derecho hoy día el acceso a la información a los miles de jóvenes miles de niños y a hombres profesores en nuestros colegios públicos también en este orden de favorecer a la juventud a la niñez nos propusimos comprar pupitres la secretaria Ingrid Pailla estructuró el proyecto para que pudiéramos comprar por ahí yo creo que nos podía alcanzar hasta para 30.000 pupitres bueno tenemos unos recursos en el presupuesto ordinario pero se van a dejar de comprar por lo menos 13.000 pupitres gracias a que ahí también en la adición había casi 1.700 millones de pesos que por el capricho de estos señores se le privan a los hijos de ustedes o a ustedes niños y jóvenes de pupitres en buenas condiciones para que puedan estar más cómodos estudiando ¿cómo les parece eso? de paso sus profesores se van a quedar sin la posibilidad que les paguemos la prima de servicio que es una prima de navidad y que con recursos de la nación y nuestros deben sumar como 21.000 millones más o menos nosotros ahí teníamos en una cuenta 10.000 millones pero tenían que aprobarse la adición en el consejo y también por esa postura política que no tenía nada que ver con la función administrativa del consejo en términos de la aprobación del presupuesto de la adición sino simplemente por unos juicios de valores subjetivos no se aprueba esta adición y por tanto los profesores en sus colegios seguramente en algún momento irán a manifestar esa inconformidad postura obviamente que no beneficia al alcalde sino que perjudica es a a nuestros profesores y por esa vía a los colegios públicos y a la educación pública que flaco favor le hacen aquellos que cuando desde sus posturas individuales políticas y atendiendo orientaciones que le dan seguramente algunas facturas políticas de algunos actores de esta ciudad le dicen voten contra para que el gobierno no pueda hacer estas obras llevar estos proyectos que beneficien la comunidad y la comunidad no esté contenta pero aún contra todas esas adversidades vamos hacia adelante impulsando el cambio de Santa Marta este cambio no se detiene no se detiene por ninguna acción politiquera vamos hacia adelante porque nosotros los que representamos los intereses populares los que estamos aquí anhelando que los recursos públicos por fin se estén invirtiendo en obras de beneficio social y beneficio colectivo no nos podemos dejar bajar la moral y tenemos que seguir con la frente en alto y con entusiasmo en este trabajo en este año que es un año intenso en obras como esos recursos y solo menciono los que tienen que ver con algunos niños y jóvenes en los colegios les tengo que dar también una triste noticia se diseñaron 50 parques para la ciudad de Santa Marta algunos los empezamos a construir y son llenos de niños ahí en esos adicionales de 121 mil millones teníamos 24 mil millones de pesos para construir parques parques para que los niños y jóvenes parques para que los padres acompañando a los pequeños puedan disfrutar de una recreación sana puedan hacer deporte puedan tener un ambiente adecuado en su comunidad se valoricen los entornos se dignifiquen nuestros barrios populares y la gente se sienta más contenta y más orgullosa de ser samario ¿qué daño le hacen estos parques a la ejecución de estos parques a la ciudad? ¿en qué perjudica al alcalde que no se hagan esos parques? ¿cuánto perjudica a la comunidad que no se hagan esos parques? ¿quién se priva del derecho a la recreación y al deporte? son los hijos del pueblo y esa fue la actuación en contra también de los hijos del pueblo de los niños y niñas que tuvieron los que en la plenaria y luego la comisión anunciaron que hay que hundir esos adicionales de proyectos que hemos durado diseñando un buen tiempo ¿saben por qué? porque no estaban diseñados porque no estaban elaborados porque no estaban estructurados y peor aún porque no había un peso para construirlo y en este gobierno que ha trabajado con honestidad que ha mejorado los ingresos y que no se ha robado los recursos estaban ahí 24 mil millones para hacerle parques a ustedes ¿cómo se lo merecen? pero aún con todo y eso con esa actuación desapegada del interés social insensible con las demandas de la comunidad mezquina pensada solo en los intereses particulares de estos concejales y de sus grupos políticos que tienen seguramente una pretensión congelar estos recursos en la ambición que tienen de devolverse a la administración distrital o volver a tener el control como en estos años no lo tuvieron años que han servido para sacar por fin a la ciudad de la ley de quiebra de la 550 años que han servido para mejorar la seguridad de la ciudad años que han servido para ganarnos los juegos bolivarianos y tener una esperanza de mejorar los escenarios deportivos años que han servido para sacar adelante el sistema estratégico de transporte a pesar de la hundida de tres veces de ellos que inclusive algunos se llenan la boca de decir que aprobamos el sistema cuando inclusive lo sabotearon tres veces y se salieron el día de la votación para no aprobarlo y que significa el sistema estratégico de transporte el puente de la cuarta de la quinta de la diecinueve y arreglar las avenidas estamos empezando a intervenir estos años han servido para hacerle control a las concesiones y buscar que los recursos se inviertan por ejemplo en materia de alumbrado público años que han servido para revisar otras concesiones y devolverle a la ciudad la capacidad de recaudar sus tributos años que han servido para empezar una lucha por recuperar el mercado público años que han servido para organizar la comunidad para que no se debe seguir engañando de la politiquería y empezar con participación de la gente en la organización de comités solidarios a pavimentar los barrios que en años no se estaban pavimentando estos años han servido para eso y también para desarrollar proyectos y elaborar proyectos que a pesar de esa negativa logramos que en el presupuesto ordinario tengamos los recursos gestión que sirvan nosotros recursos del distrito de los impuestos de los amarillos aún así con todo y esto estamos revisando queridos samarios queridos paisanos queridos conciudadanos querida comunidad queridos funcionarios públicos que nos han acompañado en esta tarea de defender los intereses colectivos queridos también y amigos concejales que se han echado también al hombro de la defensa de estas causas Reinaldo Juan Carlos por aquí los veo y algunos otros que aunque no están también han sido comprometidos con defender estos proyectos públicos de impacto social que benefician la comunidad tenemos que contar a la gente quienes están del lado de la defensa de los intereses de la comunidad y quienes no han estado del lado de la defensa de los intereses de la comunidad sino de sus mezquinos y muy particulares intereses tenemos que hacerlo para que la comunidad no se sienta engañada por el gobierno y sepa que si algunos proyectos no se pueden llevar a cabo no es por cuenta de esta administración por ejemplo me preocupa como vamos a hacer para financiar la salud de los más pobres de los 280 mil personas impedizadas que ahí está la plata para pagar a las EPS en la prestación del servicio o para los programas de promoción prevención en salud programas de salud preventiva o aún para financiar el suministro de elementos médicos de drogas y demás para personas que tienen tratamientos y como esto fumigaciones en la zona donde hay más mosquitos directores y como estos dineros para los indígenas mil quinientos millones de pesos que hay que girarle a las comunidades indígenas y que de forma caprichosa ahora con esta negativa quedan esos recursos en cuentas bancarias sin poder llegar a nuestros hermanos mayores estos recursos para sus necesidades básicas y para el cumplimiento también del ejercicio de sus derechos fundamentales en salud y educación o de acceso a la tierra de saneamiento de resguardo claro que da tristeza pero tenemos que contarle a la gente y a las comunidades donde vamos le tenemos que decir a aquellos que le íbamos a pavimentar las calles con 6.500 millones de pesos que habían apropiado en esta vigencia también para eso que desafortunadamente quedan pues puestas esas pavimentaciones en algunos barrios pero aún también con puestas las ejecuciones de cerca de 25 proyectos de parques de esos 50 pero aún con todo vamos a poder hacer varios parques aún con todo vamos a poder pavimentar muchas calles aún con todo vamos a poder comprar otro pupitre porque fíjense que habíamos podido presupuestar en el presupuesto ordinario ya con recursos asegurados una suma muy importante en años lo han dicho inclusive ellos mismos no se veían tantos recursos de inversión por la administración que hemos hecho mejorar los ingresos es una administración correcta para disponerlo en estos proyectos irlos pasando si no se pueden ejecutar de vigencia a vigencia hasta que el proyecto diseñado esté listo y poderlo hacer o apropiar transferencias que la nación va a mandarlo o mejores mayores ingresos que se generan esto es un poco lo que explica esos adicionales pero si tenemos también que decirle a los amaglios recursos para promover eventos deportivos y culturales fortalecer las escuelas populares del deporte estaban ahí 5 mil millones en el área de cultura y deporte que tampoco se van a poder ejecutar ustedes creen que eso les sirve a la ciudad porque creen ustedes que habrán hecho eso esas facultades para que el alcalde ejecute esos recursos que están en las cuentas de los bancos no esos recursos que estamos pidiendo que el consejero nos autorice para salir a buscar que están ahí ¿por qué creen ustedes que habrán hecho eso? ¿por qué? para que lo reclame el próximo alcalde dices tú ¿por qué más? ¿quién más dice algo más? para hacernos quedar mal a este gobierno ¿por qué más? ¿cómo? quieren plata robarse la plata eso es lo que dice el pueblo Samario señores periodistas no este servidor ¿cómo? porque no quieren al pueblo Samario porque no quieren que hayan estas inversiones bueno el pueblo Samario tiene que saber y tenemos que explicarle porque a veces la gente no entiende que ese es hoy un adicional y qué era lo que había ahí como si fuera una pelea del alcalde por tener facultades para manejar recursos oscuros no esos son recursos del presupuesto para la inversión social para proyectos que los benefician a usted no quieren que Santa Marta cambie la gente por supuesto ve en las obras públicas el cambio decían que no hay obras públicas cuando estábamos saliendo financieramente de la ciudad siempre va a oler deudas en la administración pública pero nos hemos puesto un plan de saneamiento y de mejorar ingresos lo hemos hecho decían que no había proyectos y empezamos a estructurar los proyectos porque obviamente la consecuencia natural de ejecutar el plan de desarrollo y de ir mejorando el ingreso y que no habían obras y cuando empiezan las obras entonces las críticas es que hay muchas obras que hay caos y demás pero cuando empiezan a ver que van a ver 50 parques que van a ver 106 calles pavimentadas que se van a comprar 30 mil pupitres y así sucesivamente ¿qué empieza a pasar por las mentes de estos ciudadanos que en algún momento la comunidad eligió o de los actores políticos que están con ellos dirigiendo empieza la comunidad perdón empiezan seguramente ellos a pensar la comunidad a pesar de todo lo que hemos querido hacer nosotros de revocar el mandato de desestabilizar el gobierno de decir mentiras de que no hay obras de que no hay recursos va a empezar a ver las obras y cuando ven las obras la percepción del cambio se consolida y el cambio sigue su marcha improbablemente seguramente entonces todo esto es para parar esta marcha esta danza esta revolución del cambio pero esto no lo para nadie porque esto está soportado en el anillo del pueblo samario de que la ciudad de Santa Marta mire al país con dignidad y no siempre sea epicentro de escándalos sino de cosas positivas como por ejemplo la ciudad que por primera vez va a ser una biblioteca la ciudad que recuperó su soberanía fiscal la ciudad que sueña con recuperar su mercado la ciudad que está resolviendo sus problemas del agua aún con esta sequía sin antecedentes históricos pero estamos haciendo el frente a cada tema la ciudad que va a ser sede por primera vez en su historia de los Juegos Bolivarianos por primera vez la ciudad que empezó de primera en el sistema estratégico y nunca arrancó las obras por las negativas de la incorporación de algunas personas de algunos pocos en principio pero que empezó a hacer las obras y empieza a renovar sus avenidas la ciudad que sigue recuperando su centro histórico porque este es un importante proyecto para la ciudad y empezó a recuperar la 13 y después la quinta y ubica adecuadamente los vendedores esa es la ciudad que queremos dejar esa es la ciudad que queremos dejar instalada en el proceso de cambio la ciudad que finalmente va a tener un mejor aeropuerto la ciudad que tiene programas de vivienda como en muchos años no se daban claro con el apoyo del gobierno nacional pero sobre todo con el respaldo y el anhelo de la comunidad que reclama con justicia que se hagan obras de impacto social porque ese fue el mandato que nos dio no nos dieron ningún mandato de cerrarnos con ningún cacique a concertar o a negociar nada sino a concertar y a conciliar fuego en la comunidad porque esa fue la que puso aquí es todo bien